Las aventuras de Lali Espósito y en las calles de Qatar. Marley se encuentra en Qatar realizando su clásico programa por el mundo. Desde ahí recibió a Lali Espósito como invitada y juntos disfrutaron a pleno del partido de la selección argentina contra Países Bajos. Luego de la definición por penales en la que nuestro país salió campeón los dos salieron a festejar en pleno Qatar y se divirtieron muchísimo. Comillas ¿Dónde está Lali? La perdí, se escucha decir al conductor en medio de un pogo. Luego de eso continuaron hablando con varios grupos de personas de diferentes países. La cantante se sorprendió porque pusieron una canción de ella y comenzó a interpretarla. El Lali Fest, aseguró Marley en el festejo. Rápidamente ella comenzó a enseñarle su última canción a varios hinchas. La letra es un poquito fuerte para la zona, dijo entre risas Marley en relación a las múltiples proiciones que hay en el país de Medio Oriente. Manuel se insoló ayer, comenzó diciendo Susana dentro del vehículo en el que se encontraban y haciendo una referencia a uno de los productores del ciclo televisivo. En ese momento, Marley recordó cuando Mirko se insoló en Italia. En Italia se me insoló y le puse el vaso y se me volcó. Se me cayó encima, me puse a reír y por suerte él también se tentó por lo bolud que era el padre. Dijo el conductor haciendo referencia a una situación que vivió hace un tiempo con su pequeño en el país europeo de la bota. En la versión mundialista del programa de Telefe, rememoraron este icónico momento que en el pasado fue viral en las redes sociales. Tras pasar el videoclip del intento de curación de Marley a su hijo, tanto él como Susana se rieron al respecto. El próximo viernes, a las 16.00, hora Argentina, Lionel Messi, Ángel Di María y el resto del combinado nacional, dirigidos por Lionel Scaloni, intentarán alcanzar las semifinales al enfrentar a Países Bajos y, por supuesto, Marley y Mirko van a decir presente en el Estadio Lusail, ubicado en Doha, la capital del país de Medio Oriente.